¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En despedida seas eterno tu regreso Verte de nuevo y el brillo de tus ojos Te abrazo y suspiro al besar tus labios rojos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te abrazo siento como nuestros corazones viajan sobre nuestra mente hacia el infinito Estoy en busca de palabras nuevas para intentar demostrarte lo que tú me haces sentir Te amo y siente la existencia tendrá que resignarme y podría dejar de existir Tú ven y abrázame, mi complemento Tú ven y bésame, mi complemento Tú ven y bésame, de tener tiempo